A finales de junio anterior, el titular Sergio Alfaro, en conjunto con una comitiva de jerarcas de diferentes instituciones, realizó una gira en la zona sur, específicamente estuvo con agrupaciones en Golfito. En esa gira se habló de la creación de mesas de diálogo para tratar los diferentes problemas de la población. Precisamente Alfaro dijo que ya estas mesas se están conformando. La intención con las mismas es la organización de las temáticas para ordenar un diálogo múltiple y participativo, para avanzar de manera ordenada y efectiva en la solución de los conflictos en la zona sur. Los problemas que se trataron en la gira incluyeron la construcción de los cuatro carriles de la carretera interamericana sur de Palmar Norte a Paso Canoas, la construcción del aeropuerto verde y la milla fronteriza, además de la situación de expropiación de los vecinos de la comunidad de Sierpe de Osa sobre la ley de la ría, la construcción de rellenos sanitarios y otros puntos. En este momento ya enviamos a las distintas organizaciones de la parte sur-sur del país la devolución, cuáles serían las mesas de trabajo, quiénes las integrarían y cómo estarían funcionando y la temática que estarían tratando para obtener de ellos su opinión y comenzar a trabajar. El ministro detalló que ya se envió a las diferentes organizaciones quienes son parte del gobierno y quienes la integrarán. Los informes que se generen en cada una de las mesas serán dados a conocer posteriormente. Enviamos la comunicación y creo que ya hemos recibido algunas retroalimentaciones de parte de ellos. ¿Cuándo se espera que estas comisiones brinden informe de todos los resultados de las peticiones? Son mesas de trabajo, no son, digamos, que mesas que vayan a producir informes, sino que son mesas de seguimiento a los diferentes temas que están tratando. El ministro indicó que espera que la gira tenga sus frutos y que las mesas de diálogo trabajen en los diferentes temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!